y y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives a la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el concierto de alofo que él la tiene prendida y cuenta con la participación de secreto el famoso biberón donde el público se está gozando a secreto el famoso biberón al 100 mi gente secreto sí que ha prendido en fuego el school carden ya que sabemos que que secreto es uno de los mejores artista en vivo es más mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este vídeo y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano no se es egoísta hablaré de este canal a tus amigos y familiares para que también igual que tú se mantengan informado dale like y comparte el vídeo para así poder llegar a más personas si pues y y y y y y y Gracias por ver el video.